Cuando ella me dijo que no me quería corrí como loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Entré a una cantina por darme valor Sentado a la mesa, tomando tequila Entró una gitana y al verme llorar Me dijo no llores, más grave es tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a rogar Le puse mi mano, leyó mi futuro Me dijo ya vuelve, no vives sin ti Deja esa tristeza y vete seguro He visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila, brindé mi alegría Me puse a esperarla, queriéndola más Pasaron los días, los meses y el año Y aquella esperanza de volverla a ver Y todas las penas, el tiempo ha borrado Y a mí no me importa si quiere volver Vuelvo a la cantina, a tomar tequila Quiero echarme un grito y de gusto cantar Y a darle las gracias a la gitanita Que con sus mentiras me enseño a olvidar